Bueno, yo viniendo a un paseo de mierda, un sábado de tarde, un sábado de mierda, como todos los sábados, como siempre, sábado de mierda. Y nada, preparé tereré, me estaba buscando mi guampa y no encontré mi guampa, y agarré y usé una taza, encontré en el café frío, y le puse mi hierba para tomar tereré. Qué mierda. Y después así, buscando, encontré después, bueno, a verlo. Después me lavé la mano porque me raqué el culo, porque me quería lavar la mano, y después, wow, mira un poco el agua, hija de puta del agua. Después me lavé la cara porque quería lavarme la cara, mira por esa cara de toro macho que tengo, hija de puta. Me lavé la cara porque, porque sí nomás, quería lavarme la cara. Después hice un video, estaba plagando un fla, me puse mi super gorra, y después encontré mi tereré y empecé a tomar. Después me puse a pensar un poco qué voy a hacer. Jugué con la datita un rato, está muy estúpida, se baja a mí en la mesa, y después me pongo a ver qué partida Fortnite jugar, bueno. Jugué con la datita un rato, está muy estúpida, se baja a mí en la mesa, y después me da lavarme la cara. Me bajo a hacer un loot, encuentro un revólver de mierda, justo se bajan dos personas conmigo y bueno, le mato al primero y me quita bastante vida y después viene otro que me dispara por atrás y me quita vida atrás. ¡Gran puta! Después así cuando por fin le mato al hijo de puta de éste, me matan con un franco. ¡En serio me mata! Y bueno, este es mi triste vida por ahorita, no es nada interesante pero si les gusta esto pues avísenme los chicos de los basura. ¡Ah! Y un saludo dice Jiren. ¡Suscríbete al canal!